La labor es develar lo que sucede. Hay que fiscalizar, expresó el parlamentario, quien dijo que también respalda la petición para levantar la reserva de la información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y que esto no creará pánico financiero. ¿Quién no debe algo? En el uso de la palabra, el asambleísta Eustaquia Atuala. No debe temer nada. Igualmente, de los 137 asambleístas aquí, muchos tendrán cartas de presentación intachable, pero asimismo varios tendrán que hay que analizar. Y asimismo puede estar pasando dentro del cooperativismo. Así puede estar pasando, pero no hay que generalizar a todo mundo. Cuando aquí en la resolución estamos pidiendo, está en la crisis las cooperativas de ahorro y crédito, eso como que está sonando medio feo. ¿A quién vamos a fiscalizar? ¿A la Superintendencia de la Economía Solidaria o a las cooperativas? Gracias, las cooperativas están trabajando, muchas de las cooperativas indígenas en zona centro del Ecuador, bajo una paraguas, bajo las leyes que hacen, respetar, bajo las resoluciones que designan día a día. Creo que ninguna cooperativa está por ahí oculta, ni tampoco estarán trabajando de manera ilegal. Todos deben tener sus acuerdos ministeriales, todos deben tener sus estatutos jurídicos. En este sentido, cuando hablamos del pánico financiero, puede ocurrir, porque nosotros estamos diciendo, está en crisis las cooperativas. Hay que preguntar quiénes están en las crisis, porque también hay instituciones intachables que han estado trabajando por cuatro décadas, por cinco décadas, que siguen trabajando, siguen cumpliendo ese papel de cooperativismo, verdaderamente lo que se entiende, el concepto del cooperativismo, cooperando de una u otra manera entre todos los socios. Yo creo que no todos somos malos, ni tampoco estarán malos. Hoy, apoyar también esa moción, porque la verdad debe prevalecer, sea en los bancos, sea en las cooperativas, porque hemos visto también, no solamente en las cooperativas, donde niegan las informaciones. Pedimos a la Superintendencia de la Economía Popular Solidaria, atienda, atienda a este órgano máximo de control del Estado, no tiene nada que ocultar, debe informar con la veracidad. Ahora hay que preguntar también a la Superintendencia de Economía Popular Solidaria, ¿quién designa, pues? No son las cooperativas. La designación hace el Ejecutivo, viene ya manteniendo, ya con cuatro o con tres gobiernos. No sé qué cosa será, pues no, que mantiene. ¿Será porque hace un trabajo efectivo, eficacia, o será que tal vez algo tiene que ocultar? Aquí estamos los asamblistas para conocer la verdad, mis estimados amigos. Y quiero finalizar diciendo, amigos cooperativistas, quienes están trabajando con transparencia, bajo el argumento de la ley, entachablemente, no tengan miedo, sigan trabajando con sus clientes, pero asimismo quienes pueden tener errores, este será el tiempo para que ustedes digan la verdad y no oculten nada. Y nuestro reclamo contundente es hacia las autoridades quienes supervisan día a día. Sabemos, conocemos, cada semana sacan dos, tres resoluciones. Las cooperativas están cargadas toneladas de resoluciones. Y muchas veces es imposible cumplir con lo que pide la Superintendencia de Economía Popular Solidaria a causa de esas cosas, como que las cooperativas últimamente se han ido poquito incumplimiento en tema de las metas y otras cosas. Pero hay que tener fe. Si nosotros vamos contra, o tal vez podemos aquí tener intenciones de querer ir contra las cooperativas, no. No, entiendo, la resolución va para sacar la información efectiva y para conocer, hacer una radiografía a la Superintendencia de Economía Popular Solidaria. No teman, señores cooperativistas, trabajen con honradez, trabajen con tema del concepto cooperativismo. Creo que estamos en un país democrático, todo el emprendimiento legal es avalizado por la Constitución, por las leyes. Muchas gracias, compañera presidenta.